Hoy visitamos la histórica villa de Monteagudo de las Vicarías, municipio de la provincia de Soria, que cuenta actualmente con una población de 185 habitantes. Nos reciben con una espléndida puerta gótica con arco apuntado y matacanes. Hacía calor y nos adentrábamos por sus estrechas callejuelas con aire andaluz. Viviendo como estamos la pandemia del COVID-19, un azulejo adosado en la fachada de una casa recuerda a las víctimas del cólera en 1885. Con más de 120.500 personas en toda España y esta localidad soriana una de las más afectadas. La iglesia de Nuestra Señora de la Muela es de una belleza sin igual. Construida en torno a 1600, decorada con una vistosa arquería renacentista y además adosada al castillo Palacio de Altamira. El��고ino de la Muela es de una irritación. Las luchas fronterizas entre Castilla y Aragón alumbraron este palacio fortaleza del siglo XV. Almenado de muros poligonales protegidos por torres anguladas, presenta una puerta principal blasonada, con los escudos de los Mendoza y Enrique. Está rematada por merlones que aún se conservan en buen estado. Un elegante patio renacentista con bellas galerías distribuye el espacio interior. En las afueras de la villa se encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Torre, donde dice la tradición que la pila bautismal, situada en el centro, hacía las veces de mojón y límite entre Castilla y Aragón. Con el calor que hacía un curioso personaje, nos despedía leyendo un libro a la sombra de un frondoso árbol. Hasta pronto, amigo. Volveremos.